La ley de víctimas, restitución de tierras y decretos leyes étnicos se está rajando en Colombia. Y se rajan, según el último informe entregado por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras entidades. Gente que teníamos nuestra generación de ingresos y lamentablemente quedamos de un momento a otro con las manos limpias. A la fecha, los 146 billones de pesos destinados para atender a las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en el país son insuficientes. La Contraloría General de la República estimó que se requerirán recursos por más de 301 billones de pesos para cumplirle a todas las víctimas a 2031. Víctimas que han sido afectadas por la demora del Estado, ya que este solo ha indemnizado el 12% de las 9.000 víctimas en toda Colombia. Entre 2018 y 2022 se ha indemnizado colectivamente al 9% de los sujetos de reparación afrocolombianos y al 12% de los sujetos de reparación indígenas por un valor de 19.000 millones de pesos. Además, el organismo de control fiscal hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional, ya que las víctimas del desplazamiento forzado no tienen garantizado el derecho para acceder a una vivienda digna. Entre 2012 y 2021 se asignaron 109.464 para vivienda urbana y 35.265 para vivienda rural, de los cuales se presenta un rezago de viviendas por entregar del 13% en el área urbana y del 61% en el área rural. Frente a la generación de ingresos a las víctimas del conflicto armado, la Contraloría General ve necesario la implementación de una ley de empleabilidad, ya que hay más de 4 millones de personas en situación de pobreza. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.